Propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Sol González, bienvenidos a nuestro canal, al canal de Vandal, y en el vídeo de hoy os voy a enseñar por primera vez Battlefield 2042. Hemos podido probar la beta un poquito antes de tiempo, la beta que se estrena hoy mismo, esta beta abierta que nos va a permitir probar o que os va a permitir probar a todos el shooter de DICE y de Electronic Arts, y os traigo mis primeras impresiones, gameplay capturado también para que podáis ver el juego en su máximo espectador gráfico, y durante los próximos minutos os voy a contar pues eso, lo que me ha parecido, lo que me parece el nuevo modo conquista, el mapa que hemos podido probar, los cambios que hay a nivel jugable, y bueno, no me entretengo más, no me enrollo más, y venga, vamos al lío y os voy a mostrar Battlefield 2042. Quiero empezar a hablaros del modo conquista, que es el único que está disponible en la beta, y que es un viejo conocido por los aficionados de la saga Battlefield, pero que llega con algunas novedades, bueno, con una gran novedad a nivel jugable. Como muchos recordaréis, este modo consiste en conquistar más zonas del mapa que el rival, tomando estas áreas para restar puntos y recursos del enemigo, y alzarnos con la victoria. El pequeño giro que se da ahora, es que nos encontramos en que en esta ocasión habrá zonas en las que tengamos que tomar el control de varios puntos para conquistarlas, lo que favorece mucho la acción y las peleas por conquistar ciertas áreas estratégicas. Por ejemplo, en el mapa Orbital, que es el único que se puede probar en la beta, hay un total de seis zonas, de las cuales dos, Charlie y Delta, están divididas en dos puntos de conquista bastante próximos que deberemos de capturar para controlarlas. En muchas ocasiones nos vimos inmersos en batallas cercanas entre estos dos puntos con asaltos, defensas y múltiples acciones para conquistar un territorio de una forma más frenética y divertida que nunca. También os quiero hablar de este Orbital que ya os he mencionado, un mapa enorme en el que un cohete en la zona noroeste del mapa es el principal atractivo, pero que tiene otros muchos detalles interesantes. Dice no ha descuidado el diseño del campo de batalla y que sea grande no quiere decir que esté limitado ofrecernos ciertas localizaciones atractivas de tanto en cuando con zonas vacías entre ellas. Al contrario, en nuestro camino hacia el cohete, una gran torre, una estación de suministros, hemos encontrado vaguadas, túneles clave para controlar una zona del terreno e incluso pequeños guiños como un puesto de guardia de lo más particular en el que los vigilantes de seguridad del cohete se escapaban para descansar un rato. Además, el diseño del mapa nos ha parecido bastante acertado en esta primera toma de contacto, contando con áreas altas para sus francotiradores, aunque también zonas que los dejan muy expuestos, espacios cerrados en los que tener un combate más frenético y otras áreas en las que tener cerca un carro de combate puede ser una gran ventaja. En la partida también he podido vivir de primera mano tanto el despegue del cohete como su explosión, y también he sufrido los cambios climáticos y una gran tormenta que provoca un huracán que viaja por parte del mapa. Como veis, es todo espectacular a nivel visual como estáis viendo ahora en las imágenes de este vídeo. Turno ahora de hablar de las mecánicas de disparo, porque un modo conquista renovado y un mapa bien diseñado no son nada si las mecánicas de disparo no están a la altura, y en Battlefield 2042 me lo he pasado en grande disparando a los enemigos, matándolos, lanzando granadas, controlando vehículos y disfrutando de su jugabilidad pura y dura. En esta beta me ha dado la sensación de que todo es mucho más dinámico que en Battlefields anteriores, y de hecho, creo que tanto el ritmo de carrera como los movimientos de nuestros lados se ejecutan mucho más rápido que en otras ocasiones, favoreciendo un juego trepidante con las ventajas de gran diversión e inconvenientes de abandonar un poquito ese punto un tanto más realista que tenía la saga hasta ahora. De las mecánicas de disparo, lo que más me ha gustado es el nuevo Plus System, un sistema que permite modificar las armas al vuelo en mitad de la partida y al que le he sacado muchísimo provecho, sobre todo cambiando las diferentes miras de mi fusil AK-24, dependiendo de si estaba corriendo en una zona abierta, eligiendo como podéis imaginar una mira con más aumentos o asaltando una zona cerrada apostando en esa ocasión por una mina más rápida y con menos zoom. Creo que este sistema da una polivalencia muy interesante que va a ser del agrado de muchos jugadores y a mí me ha gustado muchísimo y creo que le va a dar un plus muy interesante a Battlefield 2042. Además también he podido probar cuatro especialistas diferentes, cada uno con sus propias habilidades como un gancho para acceder a ciertas zonas del mapa, un desfridilador para resucitar a los compañeros, un dron que lanza descargas pen para paralizar los vehículos enemigos, aunque no voy a entrar en profundidad en este sistema especialistas hasta que no estén todos ellos en la versión final y pueda probar su equilibrio y progresión durante las partidas. Por supuesto, siendo un Battlefield también quiero hablaros de lo que es a nivel visual y es toda una gozada, una maravilla a nivel técnico, un espectáculo a nivel audiovisual que me deslumbró desde la primera partida con gráficos en máxima fidelidad a 1440p con mi RTX 3080T de Nvidia, permitiéndome jugar a más de 80 fps mostrándome un shooter por encima del resto en cuanto a realismo, texturas, reflejos e iluminación. Lo nuevo de DICE es un espectáculo para los ojos, aunque durante la beta me he encontrado con varios bugs como jugadores o vehículos volando, algunas teclas que no funcionaban y varias caídas de rendimiento en momentos aleatorios. Son problemas que la saga Battlefield ha mostrado en otras betas y que luego ha podido solucionar en la versión final, y de hecho el equipo de desarrollo ya me comentó que esta beta que estaba probando y que vais a probar vosotros tiene ya algo de tiempo por lo que no están implementados los cambios y mejoras que están realizando actualmente al juego y por los que han decidido retrasarlo unas semanas porque ya sabéis que finalmente Battlefield 2042 llegará el 19 de noviembre y no en octubre como estaba previsto. En definitiva, la primera toma de contacto que he tenido con Battlefield 2042 es buena. Me parece que he estado hoy ante un juego familiar que me recuerda a los grandes combates que viví en Battlefield 3 y Battlefield 4 y a la vez añade algunos componentes nuevos que le sientan muy bien a la fórmula jugable como el renovado modo conquista o el sistema que permite cambiar al vuelo ciertos elementos de las armas en mitad del combate al que yo particularmente le he sacado mucho provecho. Además, el diseño del primer mapa que he podido probar es de lo más acertado y dice vuelve a dar un puñetazo encima de la mesa a la hora de ofrecer una experiencia audiovisual bárbara, aunque se nota que esta beta utiliza una versión antigua del juego y cuenta con algunos problemas técnicos que espero que se solucionen en la versión final. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un solo a todos, chao chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!